Está en línea de comunicación Vicente Alderete, el exabogado de Neneco Vilmar Acosta. Abogado Vicente Alderete, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Carlos Troche, la amable televidente de Canal 9. Estoy a sus disposiciones. Gracias, abogado. Dígame, ¿qué hace hoy su defendido? ¿Tiene alguna situación? Creo que en la Fiscalía para las 9, para su declaración, ¿lo va a hacer? ¿Se va a abstener? ¿Qué le recomendó, doctor? Bueno, hoy a las 9 fuimos notificados para comparecer ante la sede del Ministerio Público. Vamos a concurrir para esa hora. Le adelanto que mi defendido, prácticamente ayer llegué, estaba sometido a este hecho investigado. Se trata de doble homicidio que ocurrió en la zona de Villa Gatumí. Bueno, prácticamente nosotros no estamos todavía teniendo la carpeta fiscal. Vamos a interiorizarnos primeramente sobre los cargos que los representantes del Ministerio Público tienen y soportan en su imputación. Vamos a presentarnos, a lo mejor vamos a abstenernos, vamos a solicitar la copia íntegra de la carpeta, a modo de interiorizarnos pormenorizadamente del hecho y después ejercer la defensa técnica. Doctor, dígame, la determinación de su reclusión, ¿quién debe determinar ahora? Porque en principio creo que fue el juez de Concepción. Ahora, ¿en manos de quién queda? No, nunca fue de Concepción. ¿De quién fue, doctor, entonces? Viste que nuestra legislación prevé la competencia de cada juzgado. Sí. El hecho ocurrió en la zona de Caninello. Existe una circunscripción judicial en la zona. Hay un juzgado de garantía en la zona de Curuate. Por ende, el juzgado competente es de la circunscripción judicial de Caninello y en especial del juzgado de Curuate. Ya. Toda la investigación en sí está a cargo del Ministerio Público, pero el juzgado y el tribunal competente en este caso le corresponde exclusivamente a la circunscripción judicial de Caninello. Y ordenó su reclusión en Tacumbú, doctor. Así mismo es. Esta defensa técnica había solicitado ayer, cuando se le impuso las medidas recautelares por cuestiones de seguridad, habíamos manifestado al juzgado que se le remita a la agrupación especializada FOPE. Pero el juzgado entendió otra forma. Y justamente yo ahora me estoy saliendo, me estoy yendo a ver en la Penitenciaria Nacional las condiciones, cómo de repente va a estar. Y tengo tiempo todavía, esa resolución puedo apelar a favor de mi defendido. Toda vez que encuentro que las garantías o el lugar donde él va a estar recluido no merita, no hay una seguridad, entonces a lo mejor voy a apelar y la Cámara no tiene que entenderlo. De todos modos, abogado, el director de Tacumbú, Luis Barreto, dice que Acosta va a estar frente a la Guardia Central por seguridad por la información del tema de la amenaza de muerte y demás. ¿Igual lo quieren trasladar a la FOPE ustedes, aunque esté allí frente a la Guardia? Buen día, Yolanda. Buenos días. La verdad que respeto su apreciación, respeto mucho lo que ha manifestado el director Barreto en ese momento, pero tengo que corroborar, yo estoy haciendo la defensa técnica del señor y si es así, si él me va a garantizar esa reclusión, la forma que él había manifestado, entonces, bueno, no voy a tener ninguna duda. Pero caso contrario, sabiendo, y yo sé que a usted le consta la superpoblación de nuestra penitenciaría, en este caso de Tacumbú, sabemos cómo está la gente ahí, es más bien por eso, por la seguridad, no es porque por la situación procesada. Sino por la seguridad. Bueno, estaremos pendientes, doctor, vamos a acompañar seguramente este procedimiento de la Fiscalía a las 9. Le envío un fuerte abrazo, muy amable por su tiempo, doctor. Un placer, un placer saludable. Gracias, gracias. Vicente Alderete, abogado de Vilmaracosta. Simplemente para cerrar, ¿qué dijo Gilberto Fleita, jefe del Departamento Antisecuestros, que acompañó este procedimiento? Ninguno de sus familiares lo acompañó a Vilmaracosta durante el proceso de extradición. Todos lo abandonaron, inclusive sus principales colaboradores, cuando era intendente. Gracias.